Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y radioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo zoológico te quiero ver. Mundo Curioso. So, so, este mundo curioso. Mundo Curioso. Hoy presentamos, la niña de la selva. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Hay alguien ahí? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Hay alguien ahí? ¡Auxilio! ¿Sanderson? Hola, Elo. ¿Qué estás haciendo ahí? Después te explico, estoy atrapado. ¿Me puedes ayudar? Claro, claro, espera. Gracias. Mira, aquí tengo este aceite de aguacate, tal vez funcione. Intenta frotarlo en donde estás atorado. Muchas gracias, Elo. Muchas gracias, Elo. De nada. Te lo agradezco. Hola, Elo. Hola, Sanderson. ¡Qué bonito, señores! Les di un espectáculo increíble. Y ustedes me dejan aquí, así, atorado en un ducto en medio de una tormenta. ¿Sabes qué sucedió, jefe? Tuve que... Ahora, ¿quién responderá? Me toca a mí. Yo me quiero, yo contesto, yo lo hago. Por favor. ¡Está hasta el fondo, eh! ¡Está hasta el fondo! ¡Buena suerte! ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Eh! ¡Psh, psh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena idea! ¿Eh? ¡Ven aquí con papá! ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Listo, jefe! Muchas gracias, señor Gilguero. Por favor, arreglen este desastre hoy mismo. Ya, bueno. Dime, chuleta. ¿Cuánto tiempo, no? Primero voy a... Señor helado. Día Mimi, señor Gilguero. ¿Hanemos algo en la silva? Sí. No me digan que vieron un Urutau. Es el ave más difícil de ver. No. No era un ave. Era una niña. Era salvaje. Sí, y tenía una casa del árbol en medio de la selva. De la selva. Esperen, esperen. ¿Una niña salvaje que tiene una casa en medio de la selva? Eso es de una película. ¿Cuál es el nombre de esa película? No recuerdo. ¿El libro de la selva? Es una salvaje. Vaya niños, tienen buen gusto en cine. Es verdad. Bien, tenemos que ir a trabajar. Es verdad. Hasta luego, chicos. Adiós. ¡No sé! Vaya. Oye, Sanderson. ¿No sabes qué? Espera un minuto, Isa. ¿Qué tal el viaje por Sudamérica? ¿En qué país estás ahora? ¿En Brasil? ¿En qué estado? ¿Entonces estás aquí cerca? ¿Qué? ¿Ya llegaste? Sanderson. Sanderson. Ya te vi, Julieta. Espera, te alcanzaré. ¡Sanderson! Nadie nos creyó. Necesitamos una prueba. Solo así nos creerán. Sí. Este lugar huele a un autobús. El día de lluvia. Las bacterias de la transpiración. Se han de haber estancado aquí durante la lluvia. Es verdad. Oye, ¿qué es eso? ¡Claro! Mi hermano estaba instalando unas cámaras en el zoológico hace rato. ¡Ah, qué bien! Solo tenemos que poner estas cámaras cerca de la casa del árbol. Así tendremos imágenes de la salvaje para mostrarle a todo el mundo. Bien, Leo. Quiero ver que duden de nosotros. ¡Sandeko! Chuleta. ¿Cuánto tiempo, amigo? Bienvenido a mi zoológico. Esto es increíble. Es bastante grande. Gracias, gracias. Pero, ¿cuál será tu próxima parada? Déjame adivinar. La Patagonia. O mejor aún, Atacama. Estoy un poco cansado de andar de un lado para otro. Así que me quiero instalar. Y hablando de eso, ¿dónde me quedaré? ¿Quedarte? Sí. Cualquier lugar con un sofá de tres espacios para mí está bien. No necesito tener wifi. Ah, ¿y esa casa de donde venías? Esa no es una casa, Chuleta. Es un centro de investigación. ¡Perfecto! Chuleta, espera. Espera un poco. Eh, no sé cómo decirte esto. En verdad, sí lo sé. Chuleta, no te puedes quedar aquí. ¿Por qué no? Porque este es mi lugar de trabajo. No es un hotel. Oye, Sander, por favor, amigo. No tengo a dónde ir. Mi calificación en la aplicación de rentar sofá es muy baja. Nadie me quiere recibir. Chuleta, por favor, siéntate. Por favor, por nuestra amistad. Está bien. Está bien, Chuleta. Solo te dejaré quedar aquí hoy, en lo que encuentras a dónde ir. Sabía que no me ibas a fallar, Sander. Sí, sí, ahora suéltame. Tengo que trabajar. Solo una pregunta. ¿Dónde hay un lugar para que pueda lavar mi ropa? Ha sido un viaje muy largo. Sigue este camino y encontrarás el invernadero. Ahí hay agua. Ah, muy bien, Sander. Oye, Isabel, aquí. Mira lo que hice. ¿Qué? ¡Tarán! ¡Oh, te quedó lindo, Leo! ¿Está bien la imagen? ¡Es perfecta! ¿Dónde está Tomás? ¡Hola, chicos! Miren lo que encontré cerca de la casa del árbol. Un pedazo de manzana mordida. ¡Parece una mordida humana! ¡Es una prueba! Pero dirán que nosotros la mordimos. Tienes razón. Mejor vámonos. ¡Uy, no! ¿Quién hizo esto? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Chicos! ¡Hay un intruso aquí! ¡Auxilio! ¡Hay un intruso aquí! ¡Vamos! ¡Ya vienen! ¡Elo está en peligro! ¡Está todo bien aquí! ¡Oh, Sander! ¡Qué bueno que llegaste! Oye, casi tuvimos un pleito aquí con un intruso. Chuleta, el intruso eres tú. ¡Ah, no! Yo soy Chuleta, amigo de Sander. La verdad es que Carlos Eduardo vino a trabajar temporalmente como aprendiz. ¡Ah, felicidades, Carlos Eduardo! Carlos Eduardo es tu nombre de verdad. ¡Ah, no! No me gusta ese nombre. Pero no te reconozco. ¿Dónde está el buen Sander-son? ¡El terror de la escuela! ¡Shh! Chicos, le daré unas indicaciones a nuestro empleado. Entonces, por favor, ¿pueden recoger esta ropa? ¡Claro, jefe! ¡Claro! Muchas gracias. Nunca me vuelvas a llamar por ese nombre. ¿Por qué? Si te gustaba tanto. La época de la escuela ya pasó. Ahora soy un nuevo Sander-son. Más serio y comprometido. Nada que ver con aquel Sander-son que conociste. Si te quieres quedar aquí, no te trataré como amigo. Tendrás que trabajar como aprendiz. ¿Y qué hace un aprendiz? Ayuda a los empleados en lo que necesiten. Soy bueno en eso. Muy bien. ¿Quieren ayuda? Mira, Chuleta, esta es la laguna de los pájaros. Solo tienes que distribuir esta comida por toda la laguna y los pájaros vendrán a buscarla. Ahora necesito darle estas frutas a los tucanes y aún tengo que hablar con el veterinario sobre los búhos. Vaya, hoy es un día ocupado. Claro, señor Gilguero. Puede contar conmigo. ¿Estás seguro, Chuleta? ¿Lograrás hacerlo tú solo? Claro. Claro, para eso estamos los aprendices. Perfecto. Gracias, Chuleta. Me ayudarás bastante. Cambiemos de baldes, ¿eh? Oye, no olvides avisarme cuando termines. ¿Está bien? Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted es la tía Mimimi? No es Mimimi. Solo son dos mis. Ah, agregué otro mi. Tú debes ser Chuleta que llegó para ayudarnos. Ah, así es. ¿Para qué tanta manguera? Ah, es que lavaré el recinto de las jirafas, por si me quieres ayudar. Pero claro. Adelante, yo me encargo. ¿Quieres lavarlo tú solo? Sí, yo me encargo, tía dos mis. Gracias. Cuando termines, llámame. Hasta luego. El sapo venía a la laguna. ¿Usted es el señor helado? ¿Quiere que le ayude? Bueno. Listo. Ahora solo debemos esperar a que aparezca el salvaje. Sí. ¿Qué estás haciendo, Tomás? Estoy analizando la manzana mordida que encontré en la selva. Intento aislar las bacterias de la saliva. ¿Para qué? Porque me gusta. ¿Dónde está esa salvaje que no aparece? No tengo todo el día. Tengo muchas cosas que hacer. Ay, Isa, esto es una investigación. Es tardado. Debes tener mucha paciencia. Pero tarde o temprano esa salvaje aparecerá. Ah, no sé. A mí también me parece extraño el hecho de que alguien esté viviendo en la selva. ¿Cómo puede vivir alguien así, solo y aislado? Es muy posible. ¿Cómo? Tal vez es descendiente de los pueblos primitivos que llegaron aquí antes de que los continentes se dividieran. Cierto, eso es muy posible. O tal vez es una sobreviviente de un accidente de avión. ¡Se movió algo! Oh, no. Era una hoja cayendo. Disculpa. No sabe así, no. No está confiando en que va a hacer las cosas. Perdónense, dijo que quería ayudar. Lo vi con mis ojos. ¿Ayudar? Eso no es ayudar. Si no va a ayudar bien, mejor que no haga nada. ¿Qué pasa? ¿Vamos todos por un café? Chicos, me voy a encargar de este problema. Vuelvan a trabajar, por favor. Está bien. ¿Terminaron? Chuleta, silencio. Sí, patrón. Los cuidadores estaban hablando de tu desempeño. Lo sé. Estoy dando lo mejor de mí. Ya no necesitarán de tu ayuda. Ya no necesitan mi... ¿Estoy despedido? No. No. Subiste de cargo. Fuiste promovido a Aprendiz Nivel 2. ¿Y qué hace un Aprendiz Nivel 2? Un Aprendiz Nivel 2... ¡Despierta, Leo! Estamos haciendo una investigación. Solo cinco minutos más. ¿Todo bien, Tomás? ¿Lograste descubrir algo en la mordida de la manzana? Aún no. No logro aislar las bacterias de la saliva. Los hongos que descomponen... ...están tomando control de todo. ¡Qué mal! Nada de eso. Estos hongos son grandiosos. Solo que se están reproduciendo muy rápido. ¿Puedo ver? Claro. Sí. Por lo menos está sucediendo algo. Porque aquí... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Leo! ¡Despierta! Unos minutos más, mamá. ¿Mamá? ¡Despierta, Leo! ¡Mira esto! ¡No! ¿Esas son piernas? No lo sé. No se alcanza a ver en la grabación. Sí eran piernas. ¿Y ahora? Ahora estamos seguros de que hay alguien allá. Sí. Sí, pero en la grabación no se ve nada. Seguirán dudando de nosotros. Solo hay una manera de probarlo. ¿Cuál? Capturando a la salvaje. Leo, ¿tú sabes hacer trampas? Claro que sí. ¡Perfecto! Lo dejaré aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ah, amigo! Estoy haciendo limpieza, desinfectando todo. No tienes que agradecer. Soy el nuevo aprendiz nivel 2 de Sanderson y limpio todo, ¿viste? Tú mataste a mis hongos. Fue una masacre microscópica. Y además, con fragancia de limón. ¿Los maté? ¡No! ¡No! ¡Listo! Mira, de que parece una trampa, lo parece. ¿Quién no tenía que estar escondida? Ah, sí, pero la salvaje no se dará cuenta de que esto es una trampa. Es un pensamiento muy complejo para ella. Vaya, le tomaré una foto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una trampa! ¡Tranquila! ¡Nosotros venimos en paz! ¡Traemos obsequios! ¿Qué quieres de nosotros? ¡No funciona! ¡No habla nuestro idioma! Ya ves, no entiende nada. Es un choque de civilizaciones. Yo sí, entendí. No quiere que lleguemos cerca de la casa del árbol. Entonces, déjame de ser rápido. ¡Ay, no! ¡Ey! ¿Desde cuándo existen los celulares en la prehistoria? ¡Mamá! ¡No puedo hablar ahora! ¡Estoy ocupada! Mamá, después te llamo. ¿Está bien? Vaya que ese celular se ve bastante prehistórico. Solo es para emergencias. ¿No se iban ya de aquí? Ahora nos quedaremos hasta que nos digas quién eres. ¡Ay, no! Pobres hongos. Perdónenme. No fue mi intención. Tan pequeños. Tan jóvenes. ¿Qué hicieron para merecer esto? Descomponen materia muerta. ¿Y ahora que están muertos, quién los descompondrá? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué sucede aquí? Chuleta destruyó toda mi colonia de hongos. Chuleta. Lo sé, soy un monstruo. ¿Se pueden recuperar, Tomás? Claro que sí, pero... Tengo que hallar otra fruta mordida en la selva. Perfecto. Y tú, Chuleta, fuiste promovido a aprendiz nivel 3. ¿Qué hace el aprendiz nivel 3? Solo ve y no mueve nada. Está bien. San, quiero decir, patrón, ¿puedo hacer otra pregunta? Dime. Es que ya es tarde. ¿Me puedo quedar aquí solo por hoy? Chuleta, ya te dije que no puedes dormir en el trabajo. Si quieres, busca un lugar afuera donde puedas dormir. ¿Está bien? Chuleta, Vaya, qué lindo Y no solo es esto ¡Wow! ¡Qué ingenioso! ¿Tú hiciste todo esto? Mi mamá y yo Ahora está en la ciudad vendiendo algunos productos orgánicos que sembramos ¿Y tú cómo te llamas? Tatu ¿Y ustedes? Mi nombre es Isa Y el mío es Leo Vaya, este lugar es increíble Gracias, Tatu, por dejarnos venir por última vez ¿No me dan ganas de salir? Es verdad Los dejaría venir aquí más veces, pero... Solo con una condición ¡Ay! No le pueden decir a nadie sobre esta casa Trato hecho ¿Qué pasa, Leo? Es que prometimos que no le diremos a nadie sobre la casa de Tatu Pero ya lo hicimos, recuerda Sí, Leo Les dijimos, pero nadie nos creyó Es lo mismo que no decirlo Ven ¡Wow! ¡Qué vieux! ¡Gracias! Gracias por ver el video.